Buen día estudiantes de séptimo, en esta oportunidad les voy a explicar cómo van a desarrollar el taller número 2 que es la composición circular con armonía por complementarios. Es el taller que están viendo en pantalla, les voy a aparecer exactamente este mismo taller. La idea es que lo busquen aquí en la pestaña de séptimo del blog de artes. Van a encontrar un primer video que son las propiedades del color y las armonías cromáticas. Este video es más explicativo para que ustedes tengan la teoría de base para poder desarrollar el ejercicio que les presento hoy. Entonces vamos a comenzar con el ejercicio. Lo primero que deben hacer es tener a la mano tanto su rueda triádica como su círculo cromático, que esos dos podrían desarrollar. El ejercicio pide que trabajen con base en una armonía de color, que es la armonía por complementarios. Ustedes pueden elegir el color que quieran. Yo voy a elegir en este caso el amarillo. Entonces voy a sacar una muestra del amarillo. Y ya sabemos que el complementario es el que está directamente enfrentado. En este caso es el violeta, entonces voy a sacar una muestra del violeta. El ejercicio de más pie que ustedes utilicen es este color de base. Estos dos colores de base, bueno, los que ustedes elijan. Y que tanto los valoricen como los quiebren. Entonces yo en este caso, partiendo acá de mi círculo cromático, lo que voy a hacer es elegir colores que estén tanto valorados como quebrados. Entonces en el caso del amarillo, por ejemplo, voy a elegir este que está valorado. Ya saben que valorar es agregar blanco porque es acercar a la luz un tono. Y voy a elegir, por ejemplo, esta tonalidad. También voy a elegir alguno que esté quebrado. Ya saben que quebrar un color es tornarlo o volverlo hacia los grises. Y esto lo conseguimos básicamente mezclando el color con su complementario en distintas proporciones. Listo. Terminamos con el amarillo. Ahora voy a coger el violeta. En este caso, el violeta que yo tengo acá difiere un poco del violeta que tengo acá. Entonces voy a tomar una muestra de este de acá y voy a comenzar a hacer las mezclas directamente en el programa. Entonces voy a elegir igual un color que esté más bien valorizado, como este, es decir, si le he añadido blanco. Voy a tomar otro color de esta misma gama pero que esté quebrado, que tienda como hacia los grises. Y voy a coger un color más que esté mucho más oscuro todavía. Entonces voy a coger este, por ejemplo. Listo. Entonces ya tengo la gama de colores con la que voy a trabajar. Esto lo pueden hacer ustedes. Si no quieren hacerlo, pues no lo hacen. Pero yo les recomiendo que lo hagan como para que tengan una idea de qué colores realmente van a usar. Ahora nos vamos a una página en blanco porque les voy a explicar cómo desarrollar el ejercicio. Entonces, en una cartulina blanca o en un durex de, ya saben que tiene 35 por 25 centímetros, van a hacer una margen, como están viendo en pantalla, de un centímetro por cada lado. ¿Listo? En este caso yo lo tengo que bloquear, lo voy a desbloquear. ¿Listo? Tienen que hacerlo como yo lo estoy haciendo, pero sí es necesario que utilicen un compás. ¿Listo? Voy a rellenar esto de blanco para que no se vean las, digamos, las líneas. Y voy a ordenar para que se vaya hacia adelante. ¿Listo? Entonces, voy a comenzar a distribuir círculos en diferentes lugares para generar una composición. Voy a correr un poquito aquí este. Voy a hacer un círculo más amplio aquí a este costado, por ejemplo. O sea, realmente tienen que trabajar tan libre como sea posible. No guiándose, digamos, no teniendo la idea de que como yo lo hice, acá en el ejercicio que les estoy mostrando, es como les tiene que quedar. ¿Ok? Entonces simplemente van a comenzar a hacer círculos como consideren que deben realizarse. Y listo. Entonces voy a terminar con otros dos círculos. Quitemos esta parte de abajo para que nos quede bien elaborado. Voy a poner este mismo círculo de cabeza, acá. Y listo. Voy a dejarlo así. Entonces lo que ustedes van a hacer después de que ya tengan hecha su composición, me quedo un circulito por acá volando. Pongámoslo acá. Pero pongámoslo hacia adelante. Listo. Cuando ustedes ya tengan su composición hecha, como quieran hacerla, ya se los dije, esto no tiene que estar limitado por lo que ustedes vean aquí en el tutorial. Lo que yo voy a hacer es comenzar a pintar. Entonces voy a utilizar ese color en principio, voy a poner este y este por acá. Voy a coger este y este por aquí. Voy a coger este por acá. Este amarillo puro lo vamos a poner aquí. Y el violeta puro lo vamos a poner acá. Creo que sea un poco rarito. Entonces es mejor lo voy a poner acá. Y vamos a poner... Este ya lo usamos, este ya lo usamos, este ya lo usamos. Entonces este violeta el que nos hace falta. Listo. Ah no, ok. Falta uno. Entonces vamos a ponerle otro color. Por ejemplo este. Listo. Elimino esto de acá para que ustedes lo vean claramente. Entonces como se pueden dar cuenta. Pues es un ejercicio muy básico, muy sencillo. Mientras que ustedes jueguen con los elementos que van a poner acá. Que pues son solamente círculos. Pero pueden generar movimiento tratando de ubicarlos en diferentes lugares. Digamos que como una cuña en general les voy a regalar cuál es la definición de composición. Que no lo hemos visto en clase. Pero pues es importante que lo vayan conociendo. Entonces composición es una forma de organizar los elementos gráficos. Gráficos. Dentro de un plano. Estableciendo relaciones entre ellos. Listo. En este caso pues la relación es de tamaño. La relación también es cromática. Pues por los colores que estamos usando. Porque estamos usando una armonía en específico. Entonces lo que van a hacer es organizar sus círculos. Y después con base en la gama de color que hayan elegido. Pues simplemente lo pintan. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda que tengan. Ya saben me pueden escribir al blog de artes. En la zona de comentarios. O enviarme un correo directamente. Al mail que está publicado también en el blog. Espero que les haya quedado claro. Espero sus preguntas.